Get your hands up. Eso suena como... El mismo de al lado. Que mutantes a casarle esta vida. Y terminantes tu casado. Que les pese a dar like al video. Favorito el video. Cheguro el video. Saben la rutina. Dejan un mensaje below. Así que vamos allá. Esta noche. Estamos con uno de los clanes. Unos clanes más... Eh... Controversiales. Los más controversiales yo creo. Los más seguidos. Los más que hacen. Que están polizuando por todos lados. Uno de los que más gente le gusta. Y los que más gente no le gusta. Así que... Eh... Que le estoy hablando de los Danger Clans. Me encuentro aquí con Thor Conbeta. Bueno. Con un pequeño grupo de Thor Conbeta. Así que mi gente. Para decirme. Siempre vamos a estar con Danger Boss. Que la que hay. What world gamers. Que la que hay. Que la que hay. Espero que disfruten el comentario. A mi me encuentro con Danger Sex. Que la que hay. Que la que hay. Que la que hay mi gente. Aquí representando. Me encuentro con Danger Woof. Una gente. Que la que hay. Aquí el Lobo. Au. Y me encuentro con Danger Barbie. Que la que hay. Que la que hay mi gente. Vale. MGG representando. Y también me encuentro con el campero número uno. Ah, mi maría. No, no. El campero. Danger Ryan. Que la que hay. Que la que hay mi gente. Bueno, bueno. Primero que nada. Primero que nada. Quiero hablar rápido así. Me dicen por ahí. Tú sabes. Entre nosotros los dos. De que tú eres uno de los camperos más salvajes que exista en Radio PlayStation 3. Eso es cierto. No, eso no es cierto. Eso es que. La gente casi siempre me ha visto por ahí. Este. Rocha. No me ven tanto rochando para la MOA. Pero. Siempre estoy rochando. Pero para MOA. Pues juego un poquito más. Más tryhard. No. No. Me meto tanto en el Rimpón. Y los cojo más. Los espero más de lejito. Para no les campeo. Ay. No les campeo. Eso que hay gameplay que está en sus pantallas ahora mismo. Un gameplay de Danger Young. Eh. Por supuesto. Sacando la MOA. Porque estamos hablando de los Danger Clan, mi gente. Los que a muchos de ustedes los tienen con miedo. No pueden ni dormir las veces de noche. So. En la segunda mitad van a estar viendo el gameplay. Un segundo gameplay de Danger Barbie. También otra MOA. Eso que explicaremos eso más adelante. Así que. Vamos a las preguntas de esta noche, mi gente. Danger Boss. Cuéntanos ahí. Cuando nació. Cómo nació el Danger Clan. Que revolúe todo esto. Bueno pues. Danger Clan. Este. Fue. Fundado en noviembre 8 del 2011. Para los que saben. Pues fue la fecha que salió. Call of Duty Modern Warfare 3. Eh. Eh. Se estuvo planeando. Viste. De finales de Blanco. Y eso. A principiante que saliera. Un mes antes de Modern Warfare 3. Este. Andaba con. Danger El Coquí. Danger Seth. Danger Asmer. Danger Caponi. Y entre nosotros. Pues yo dije. Pues voy a crear un clan. Y. Pues ya tú sabes. Por ahí empezamos. Yo dije. Desde el principio. Quiero que sea un clan diferente. Algo que nadie otro clan había hecho. Eh. De representar a Puerto Rico. En cuestión de los montajes. Como pues. Como. Esos americanos hacen montajes. Que si. Los Opti. Que si. Face Clan. Y todo eso. Y yo dije. Pues espérate. Es turno de Puerto Rico. Y yo dije. Pues vamos a hacer. Y pues. Te quema. Y me. Nos encontramos con Danger Seth. El editor oficial. Que está poniendo la calidad en YouTube. Que ya tú sabes. Mucha gente. Y. Mucha gente está viendo la calidad. Y. Y lo que viene. No está fácil. Y estamos ahí. Por ahí. Trabajito ahí. Para. Team stage number one. Que viene por ahí pronto. O sea. Que estén pendientes. Y. Y nada. Si fue como empezó. Y se fundó en noviembre de 2011. Noviembre de 2011. Mi gente. Eso que hace ese par de meses. Y todo atrás. Mi gente. Y están por ahí. Estando trabajando duro. Que es lo más importante de todo esto. Mi gente. Eh. Y ustedes que tienen clanes. Que están empezando ahora mismo. Tú sabes. Tomen nota. Tomen nota. Y si quieren crecer. Métale mano. Métale mucha fuerza. Y dediquen mucho tiempo. Por eso que. Danger 6. Cuéntanos. Cómo. Cuál es el motivo. O cómo. Tu forma de editar. Hacia. 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 Danger. Cuál es el propósito. El motivo. Bueno. Hacia dónde quiere llevar. El movimiento. Bueno. Como todo. Como toda persona. Que juega. Color Duty. Pues. Yo siempre quería. Hacer. Como que. Como que. Era brutal. Y que. Los mismos americanos. Dijeron. Ya. Esta gente. Están. Están. Alante. Como no había. Gente. En Puerto Rico. Pues yo dije. Yo voy a hacer uno. Tengo que buscar gente. Que le meta. Y así. Empezamos así. Y tratamos de hacerlo. Los montajes. Los más profesionales. Y los más brutales. Que podemos. Y pues. Hasta ahora. Pues vamos bien. Ok. Ok. Para aquellos que tengan dudas. Dangel Sekes. El hermano descaper. Que es uno de los Addoric清ur 7. Que son. Los editores oficiales. Del VOPR Nation. Mi gente. Y D mensen. También ha ayudado. Así. Venceme нимba. Para la par de viditos. Para el VOPR. Ok. Se que conocen. Toda esa cosa que está pasando. ¿Estás ahí todavía? Dígame, dígame Bueno mi gente, estuvimos como más 30 minutos Intentando Intentando grabar este video Y era porque DJ Woof estaba en el baño No, no, no Cuéntanos, cuéntanos ¿Qué tú crees del clan? ¿Cuándo fue que tú llegaste al clan? Cuéntanos un poquito sobre tu historial Y con el clan, ¿no? Bueno pues Para empezar Yo quiero darle gracias a toda esa gente Que nos apoya Y toda esa comunidad enorme Que los respeto y los quiero un montón Y pues nada, yo empecé Hablando con vos Después Tirándole la labia Bien sexy, bien sexy Oye vos La primera pregunta Que vos me hizo fue ¿Vas a hacer trickshot? Pues nada, nos pusimos a jugar Para ver macho Y así que sé que empezó todo Y ahora pues hermano Bien motivado con el clan Así sabes A otro nivel Este es el lobo Este es el lobo Este es el lobo Yo le digo barro Barro Jajaja 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 El segundo gameplay Como dije al principio El segundo gameplay Es de Barbie Que saca una moda para el final Y aunque el gameplay no terminó Ya que el equipo contrario Se fue volando Se sacaron Se sacó la nube De verdad que está Sumamente brutal El script Que tienen que chequearlo Barbie ¿Cómo se siente ser parte de la NGG? Cuéntanos un poquito Sobre todo ese junta Bien violento Que existe Bueno pues se siente bien Porque No es un clan cualquiera Como pues Es un clan que ha crecido Desde el principio Ha sido bien Bien unido y todo Y en cambio a la NGG Pues me siento Cool Porque viste Son todas chicas Y yo me siento como que Por lo menos No estoy entre tanto hombre Jajaja Pero se siente cool De verdad que si Ahora pues que soy la encargada De las DANGER CLAN Estamos ahí buscando chicas Jajaja So que estás rebotando So que tú eres chica Y estás interesada En ser parte Del DANGER CLAN Del DANGER COMMUNITY O sea En Inglaterra Habla con DANGER BATTERBY Toda la información Va a estar below Como siempre O sea la rutina De que la que hay So que Ya sabes más o menos Que es la que está pasando Con DANGER CLAN Nacieron hace recientemente Hace par de mensajas Y a donde ellos han llegado Como ustedes saben El clan oficial O sea son parte De la comunidad como staff Dentro del B.O.P.R. Nation O que Saben que es la que hay Y vuelvo con DANGER Con DANGER Creo que es que Yo tengo unas amistades mías Que estoy desde Con ellos Desde que estuvieron Como en primer grado O en Booster De Kindergarten Y uno de ellos Se llama Se llama ¿Cómo se llama el En Playstation? Leaguer Que se llama Leaguer Tu Papá ¿Quién es ese señor? Leaguer Tu Papá Si, si ya lo he visto ahora Ehhh Ehhh Llego con él Desde Kindergarten Me dice que tu eres un campero Lo he visto un par de veces por ahí Pero Nunca la he campeado ¿Que haces esto? Jajajajaja Yo no se Yo escucho otras cosas Ok mi gente Vean el gameplay de JAN Y ya no saben si el campero o no campea ¿Que te crees? ¿Parece justo o no parece justo? No, pero viste mera negra No, pero verdad Para dejar para que se aclare Este... Yo en mi equipo En todo el clan No tengo gente Mira todos campean De verdad Llega un momento En todo el juego Llega un momento En tu vida El gameplay Siempre tiene que haber tu momento De campería Pero aquí muchos saben De todos los fans Que ha jugado con nosotros Nosotros Aunque sean a Sniper A Quisco Nosotros rochamos Con el Sniper Y muchos de los que no han visto Y que juegan con nosotros Lo saben Nosotros no nos paramos Una esquina Esperar que pase en 4 Para hacer un quaffi Nosotros nos vamos cogiendo Y si pasa pues Pum Ahí estamos Y viste Alguno viste Alguno se para Hacer Hardscope Y yo hago Hardscope Y me paro a hacer 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 Alejo Por eso es parte de él Y viste Aquí todo el mundo rochea Para el Mohamed Yo no campie para el Mohamed Yo no campie para el Mohamed No, al contrario Que tu estabas Y que con los ojos cerrados Y las manos amarran O sea que es tu Mohamed Cuéntanos Cuáles son los planes de Danger Clan O sea Hacia donde quieren llegar ustedes Como clan Cual es una de sus metas Tu sabes Sus metas cortas Y sus metas mas largas Eh Hacia donde quieren llegar Eh Un plan Que Estados Unidos Que los americanos Los blanquitos que siempre nos confunden Con los mexicanos Esa gente Que conozcan a Danger Clan Y no los Danger de Estados Unidos Los Danger de Puerto Rico Y a eso es lo que queremos Es ser reconocidos en Estados Unidos Desde el principio lo dijimos Y esa es nuestra meta Y vamos a seguir trabajando duro Como lo empezamos al principio Por eso estamos donde estamos Con poco tiempo Pues desde noviembre 8 De año pasado aquí no es mucho Y Y Y aquí vamos Vamos ahí Ya tu sabes Trabando mucho Con los videitos Tratando de buscar cositas nuevas Para el clan Y ahí vamos Exacto Una pregunta que tengo todos ustedes Vamos Vamos a tirarnos un poquito Una sección un poquito más en serio ¿No? Que ustedes piensan De la misma tiragera que existe Entre diferentes clanes Eh Y le pregunto a ustedes Porque pues claro Parte del Vivo Pure Nation Y Y tienen un Un overview mucho más grande Que los clanes que están empezando O clanes que no están en YouTube Y no están tanto Envuelto en la comunidad de Facebook Y YouTube Eh Eso que ¿Cuál es su visión que ustedes piensan En esa tiragera que existe ahora mismo Entre Fulano es mejor que el Zutano Entre los mismos puertorriqueños ¿Ustedes creen que eso debe terminar Y todo unirse Sí Para Para apuntar hacia Hacia el norte O sea hacia otro Internacional ¿Ustedes creen que pues Que siga la tiragera local Y hasta que se acabe No, no, mira en estos días Eh Yo estaba pensando en eso Es más hoy Yo estaba pensando en eso En esta tarde Y yo Mira De verdad Nosotros como Como una isla 100 por 35 Yo entiendo que deberíamos de unirnos Y en vez de estar guiriendo Y haciendo GV Hablando porquería Que sin tiragera Que nosotros somos los duros Y todo eso Yo pienso que nosotros Deberíamos de unirnos Y guiriar con los gringos Con los americanos Y así Y así sería más fácil Representar a Puerto Rico Porque cuando la gente Vaya en contra de Puerto Rico Diga, entre esos son puertorriqueños Y vamos a contra Puerto Rico O sea, es algo nacional Es algo como internacional ¿Me entiendes? Como Algo más Más grande Y no, de verdad Yo no estoy con eso de la tiradera Muchos de los que saben Nosotros no siempre No estamos tirando a nadie Somos Entiendo yo que somos De los clanes más humildes Que existen en Puerto Rico Y así Trataremos de seguir Mucha gente me conoce Sabes que yo no Yo no ronco ni nada Ni hablo mierda de nadie Este Pero yo entiendo que sí De verdad Deberíamos de unirnos Y debería eso de la tiradera Y la envidia Debería de parar en Puerto Rico De verdad Porque todos somos Todos somos Boricos, viste Borrico de pura sepa Esa es la que hay Eso fue el Dinger Boss El líder de los Dinger Clans Mi gente So No, de verdad De verdad que sí Verdad que yo estoy con ustedes Y como parte del View of Your Niche Esa es nuestra misión Es representar a Puerto Rico Tú sabes No es Tú sabes No es tirar para un lado Y olvidar de todo el resto Sino ayuda a toda la comunidad Eso que estamos trabajando Ahora con los planes duales Mi gente Que esto es para ustedes Para toda la comunidad Y hoy quisiera traer los Dinger Pero como dije Son uno de los más reconocidos Los que más gente conoce Y uno de los más odiados Eh No por muchos Pero tú sabes De los clanes que existen Uno de los más odiados Y es por el trabajo Que ellos hacen en YouTube Y la exposición que tienen Eh Tú sabes Tanto por ellos Solo por allá Como por View of Your Nation Y nuestros afiliados Y Usun Gamer Etc Eh Que de verdad quise traer los Dinger Porque estoy creando un poquito más De quiénes son los que están corriendo Todo eso por ahí Para abajo Y con el Campero de Young Vosidos ûb Ótasis Sí Güjajaja Güjajaja Eh Bárb, cuéntanos 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 ni media hora. Pero nada, yo no sabía que estaba en cero, viste, en cero. Estaba con Seth y con parte del clan. Y yo me quedo, diantra, tengo 18-0, tengo 18-0. Y yo pensaba que en Dropzone no se podía actirar el case trick. Entonces yo dije, no, no voy a sacar la moma, voy a dejar que me mapen. Sale ese, no, muchacha, que no te dejes que te maten, que se pueda. Y yo, no me comas, pues lo sabes. Pero, y Seth bien, bien siempre, como él me quiere llevar la contraria, él siempre dice que él es mejor que yo. Pero, pero... ¿Puedo perdonar? Ah, no, no. No, no, pero... Tiraera, tiraera, mi gente. Ves, como todos me conocen, pues por la sniper. Pues, yo estoy cogiendo por ahí, de verdad. Si me paro, fue por el Dropzone. Y pues los estoy velando de lejos, obviamente. Pero hice un feat por ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y los miedosos, esos gringos que se me van. Me quedé con las ganas de tirar de la moda y... y matarlo. No, mi gente, y ustedes están viendo el gameplay de sus pantallas. Vieron el de Jan, están viendo el de Barbie. Y ustedes serán los que digan si campean o no campean. Y traigo el campeón encima. Y no es por tirarle los Daniel. Pero es porque no hay ahí grupito de gente que se va diciendo que los Daniel no sirven porque campean mucho. Y de verdad que... Pues ahí tienen dos gameplays. Super febo de MOAPS. Y ustedes son los que puedan opinar. Escriban los mensajes abajo. Deben saber si campean o no campean. Y si no campean, mi gente, raspan un like a este video. Y, checate los que... los... 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 los que un sexy. Lo tengo que decir así. Sexy de Barbie. De verdad que hay que hacer unos triples ahí demasiado salvajes. de verdad que yo no puedo hacerlo, de verdad que yo te oye un vídeo, tu sabes yo voy a hacer un comentario, voy a hacer un gameplay que estuve, no saqué moda fue rochando y fue objetivamente con los fans, con algún fan, de Acon With Venom, Onze y un par de otros para que tú puedas, ay dios mío, ay dios mío, esperenlo de verdad, lo voy a sacar y fue en Demolition, y no hay moda pero me fui rochadera 100% y ganamos rochadera full yeah yeah jejeje 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 tu sabes loco, danger, nos fuimos danger yeah oye pero si encuentran a los 2 o 3 de a Barbie vayan campeando viste, tampoco creen un dislike al video viste, nada mas comenten pum, diablo, Barbie tu eres bien campera, vamos uno para uno, si, 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 a mi que me gustan los 1 para 1, de verdad me agregan, fácil, rápido jaja 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 está en la luna sobre esos términos espaciales estamos en otro mundo ¿y cuál es la marca? no me acuerdo lo que nada mi gente hay que tomar que quiera ir por ahí en el bus antes de irnos por ahí para abajo ¿cómo es? a lo menos a mi gente me la quieren montar eso es lo malo de Daniel por eso me gusta ver con ellos en el bus que si tienen algo más que quieran cerrar para irnos por ahí para irnos por ahí ah bueno si antes de eso me olvide el Duoltex que viene por este sábado este sábado es en la cacha metropolitana de Omaya West ah mala mía este sábado 28 de abril 2012 para los que están perdidos viene el Duoltex Blood Brothers de FX y Danger Boss su intento pendiente FX si no saben quién es FX es el compañero Escaper 7 Adaxi 7 lleva ahí está medio perdido pero ya tú sabes el back is coming back así que estén pendientes con el Duoltex de mío y él está ready muchos son de Triple Free porque tenemos Triple Free ahí a todo lo que queríamos ya tú sabes usarlo para no botarlo ahí al zafaco pero que estén pendientes ese sábado viene full yo vi el tercer trailer y entren al canal de Adaxi 7 y vean el trailer está chévere está chévere gracias a ver mi gente si no saben mi gente Danger Clan familia de Vivo PR Nation mi gente raspa un like a esto un comentario dale share botoncito regalo por todo el lado mi gente saludo bien especial de todos ustedes que siempre están ahí ahí siguiendo el Vivo PR Nation y viendo como nuestro mundo cambie completamente mi gente somos familia mi gente eso que nada todo el mundo ahí despídese ahí rápidamente que nos fuimos que guiamos gente hablamos hablamos mi gente ya tu sabes Danger Boss y out ya tu sabes apoyen a Puerto Rico dejen la tiraera dejen la envidia un saludito a toda la comunidad del gaming de Puerto Rico a VGK a todo 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 a Cookie Gaming a VGK a todo mi gente se me cuiden dejen la tiraera M.T.L.G los queremos ya tu sabes y nada mi gente se me cuidan Danger Boss out apoyen a Puerto Rico atentamente tu clan favorito los que te motivan ya lo saben los que motivan coño esto parece un CD como ese reggaeton que al final todo el mundo empezará a ir así que machiche out wow jajaja 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 jajaja